Así es, muchas gracias compañeros. Como usted lo menciona, un lempira es el aumento que se registra desde el mercado Colón. Actualmente se cotiza a 26 lempiras la libra de pollo. Anteriormente se estaba cotizando a 25. Sin embargo, esto varía de local a local, ya que hay otro local que básicamente lo que él menciona es que está absorbiendo este incremento y lo está dando a 25 lempiras. Esto es lo que se desarrolla desde el mercado Colón, compañeros, es lo que podemos reportar hasta esta hora de la tarde. Pero no sea especulativa usted compañera, ayudémosle al pueblo. Nirvana está oficializando, dice que no. Ella misma dijo, ella misma dijo que en el mercado Colón hay lugares donde vale 25 la libra de pollo. Voy a preguntarle otra vez, pero dice que hay otro que dice que vale 26. ¿Ha recibido una carta alguien ahí donde diga que a partir de tal fecha el pollo sube? Nirvana. Vamos, en este momento, usted desde los locales que me ha manifestado que está absorbiendo lempira de aumento que se les ha traído por parte de los proveedores, ¿es así? Sí, así es. Aumentó un lempira el pollo y si uno se pone a darlo a 26 o algo, entonces la gente ya no compra, entonces se mantiene a 25 el pollo. Sin embargo, hay locales que sí tienen este aumento. Hay locales que sí le dan a 26 lempiras. ¿Les han traído una carta a ustedes oficial en donde les dice que a partir de tal fecha el precio del pollo es diferente? No, ellos solo mandan el producto y aumentó un lempira y uno pues pagarlo y ¿qué va a hacer? O lo paga o no le dejan nada. Exacto, así es. Bueno, ¿esto se da en todos los tipos de productos de pollo? Sí, la mayoría, la mayoría. Aumentó un lempira. Matitas, muslo, todo. Hueso, carcasa, menudos, todo, pollo, todo. Bien, muchas gracias. Bueno, no sé si ya contestamos la pregunta, si no seguimos escuchando, compañeros. Irvana Velázquez. Irvana Velázquez, que nos está hablando a propósito del pollo. De inmediato, Numan, de inmediato, Numan, Chindo, todo mundo a reconectarse, a reconectarse. Totalmente, no, me refiero yo, hay que revisar de inmediato las redes. Estamos en vivo. Sí, actívese, muchacho, actívese. Las dos de la tarde con dos minutos, estamos hablando del pollo. Veinticinco lempiras, dijo un señor ahí que vale. Y que otro ya le aprovechó y subió a veintiséis. Y sabe qué me preocupa, que Irvana dijo dependiendo el puesto. Por eso le digo, es que aquí... ¿Dónde está dependiendo el puesto? O sea, que en unos lados cuesta veinticinco, en otros veintiséis. ¿Dónde están los que supervisan? Ajá, y si otro quiere lo vende a veintiocho, lo vende a veintiocho la libra. ¿O a treinta? O al precio que se le antoje. ¿Y quiénes son los que supervisan eso de los precios? Bueno, las autoridades del Estado. ¿Y dónde están? Imagínese, ahorita en vivo, en unos puestos cuesta veinticinco y en otros veintiséis en el mercado polio. La libra, hablando de la libra. ¿Significa que si un pollo pesa cinco libras con todo y hielo, son ciento... Con todo y hielo. Ah, con todo y hielo son ciento veinticinco. Siento veinticinco, bueno, Nirvana, quedamos claros, vamos a ir a otro lugar, al distribuidor. Bueno, Nirvana no le preguntó a cómo lo compra, el que vende el pollo. Aquí nos están diciendo en Ojojona vale treinta y dos y treinta y cinco la libra, es que dependiendo, dependiendo la zona. Oiga bien, a mí me encantaría también el que lo vende a veinticinco, con estas preguntas cierro con Nirvana antes de ir con Zuli. ¿Y era cómo lo compra la libra? ¿Cómo le dan la libra a él los distribuidores? ¿Nirvana? La libra actualmente a usted, ¿a cuánto se le están vendiendo? Veintitrés, veinticinco. Veintitrés y veinticinco lempiras, ¿va variando esto? No, veintitrés con veinticinco centavos. Veintitrés lempiras con veinticinco centavos. ¿Quién la vende? En diciembre, ¿a cuánto le venía? Veintidós con setenta centavos. Veintidós con setenta centavos, ahí está compañeros. Bueno, muchas gracias Nirvana, excelente. Ahora procuremos donde hay un distribuidor, porque un distribuidor... O también los compradores. Porque mire, él la compra a veintitrés, veinticinco. Veintitrés lempiras con veinticinco centavos. Y la vende a veinticinco. ¿Cuánto gana? Dos puntos setenta y cinco. Gana, no, gana uno punto setenta y cinco. Un lempiras con setenta y cinco centavos. Uno punto setenta y cinco centavos por libra. O sea, que en un pollo que traiga cinco libras, él gana casi diez lempiras por pollo. Ocho lempiras por pollo. Ocho lempiras con setenta y cinco centavos. Ocho lempiras por pollo. ¿Sí? Si vende, o sea, es poco, en realidad. Se le gana poquito. Porque él paga energía. Paga empleados. Paga empleados. Tiene que mantener el área seada o higiénica. Sí, tiene que pedacear el pollo porque no lo vende completo. Pucha, le gana poquito, fíjate. Bueno, no es tan poquito ganar unos setenta y cinco por libra. Pero ¿cuántas tiene que vender? Un lempiras con setenta y cinco por libra. ¿Cuántas tiene que vender al día? En un lugar donde haya buena venta de pollos. Bueno, pero dejamos ahí. Nos vamos hasta el mercado, Dandy. Mire qué pollotes los que tiene Zuli Calix ahí. Cuéntenos, Zuli, cómo está el pollo en San Pedro Sula. Buenas. Así es, don Eduardo, rápidamente le brindo a usted los precios. Mire, hemos visitado uno de ellos y solamente, pues como le digo, uno nos ha mencionado que el precio que tienen es de veinticuatro lempiras. Sin embargo, en los otros locales ya hay pues personas que nos están mencionando que se encuentra ya el precio a veinticinco lempiras. Es decir, que en comparación con Tegucigalpa, aquí se está manejando un lempiras menos. Por aquí hay uno de los vendedores y le voy a consultar. ¿Usted a cuánto está dando la libra de pollo? Pues ahorita mantenemos el precio a veinticinco lempiras. Veinticinco lempiras. ¿Hay algunos negocios que lo tienen a veinticuatro? No, es más, hay negocios que lo tienen a veinticinco ya. A veinticinco ya lempiras. Usted, ese es el precio que lo están manteniendo, pero no les han dicho que le van a aumentar. Cómo no, ya hubo un aumento, pero ahorita se está manteniendo el precio porque no le podemos subir de la noche a la mañana al cliente, sino que hay que irlo incentivando para que él siempre compre el producto. A ver, ¿a cuánto le están trayendo a usted el pollo? La libra de pollo, ¿a cuánto le sale a usted? A veintitrés cincuenta lo estamos comprando. Pero como ese es un producto que rebaja, si usted lo mete al cuarto frío, le rebaja. Entonces... ¿Viene grandote ya después? Sí, trae agua, pues el hielo que trae, eso lo hace rebajar. Ahora, ¿eso que le ponen agua es como trampa que le hacen los distribuidores? Pues sí, porque hay algunos distribuidores que lo traen con más agua y hay unos que lo traen con menos agua. Ok, bueno, entonces aquí en este puesto, don Eduardo, ha escuchado usted, aquí lo tienen a veinticinco lempiras. Me voy a acercar por acá mientras seguimos captando imágenes, solo para preguntarle a una dama acá, para que nos diga, ¿usted a cuánto tiene la libra de pollo en su negocio? A veinticuatro, a veinticinco, a veinticuatro, de repente. ¿Veinticuatro, veinticinco sería según la gente lleve? Sí, según la gente lleve. Ahora, ¿se ha presentado algún aumento? ¿Ustedes les han mencionado que va a incrementar el producto? Pues a mí no me han dicho, no sé. ¿No lo he mencionado todavía? Tal vez, pero no. Bueno, entonces aquí en este puesto, ya ha escuchado usted, lo están dando entre veinticuatro y veinticinco lempiras. Me imagino yo que si le llevan, pues algún pollo entero, le hacen ahí el descuentito. Así que este es el precio que se está dando en estos momentos, don Eduardo, pero lo que ya ha mencionado otro locatario, como ustedes lo escucharon, es que ya hay incremento y lo que hacen a ellos es que les juegan la jugarreta de que le traen los pollos, a veces congelados, y lo que les ponen es agua, dicen que cuando ellos lo vienen y lo descongelan, como usted lo está viendo en este momento, pues ya pierde peso. Así que esto también, oiga bien, son parte de las estrategias y que a veces les da pérdida a los vendedores en los diferentes mercados. No sé si tienen consulta y si no, pues estamos aquí listos para poder recorrer algunos otros locales.